Roger, básicamente lo que hemos hecho durante el presente año es cambiar el enfoque de negocios de ATEL. De una compañía que soportaba sus ingresos solamente en la voz, hoy en día estamos focalizando nuestros esfuerzos, estamos reorientando a la compañía a que se convierta en un fuerte operador de acceso a Internet. La CRT nos acaba de ratificar como el mejor operador de acceso a Internet de todo el país. Es una encuesta de mercados que hace entre los 20 operadores que prestamos ese servicio en Colombia y acaba de ratificar a ATEL como el mejor operador, el de mejor calidad, el de una señal más estable. Esto nos ratifica que vamos por la senda correcta, que el futuro está focalizado en la Internet, que debemos llevar conectividad a las regiones apartadas de Antioquia y esto obviamente cambia el panorama financiero y cambia el futuro de ATEL. La voz se va a ir marchitando a través de los teléfonos fijos por la movilidad, pero creemos que el acceso a Internet, la televisión digital, la televisión interactiva con la cual salimos hace unos 15 días en 5 municipios de Antioquia y que posteriormente vamos a llegar a unos 70 municipios de Antioquia antes de finalizar el primer semestre del 2009, le va a despejar el futuro de ATEL y le va a abrir un mar de oportunidades a todos los habitantes de las poblaciones antioqueñas donde actualmente ATEL está operando. El año entrante cumplimos 40 años y queremos celebrar estos 40 años mostrándole unos resultados muy positivos a todos los habitantes de Antioquia y a todos nuestros accionistas.